En medio de esa montaña de aquí, como del río Patacá, ese naranjalito, había como dos hectáreas de naranjas de indio, y por eso le pusieron naranjal. La vida de aquellos años, de los años 30, digamos, porque mi papá nació en 1930, dice que la vida era diferente, que cuando esta montaña era tan grande, digamos, la gente empezó a botar la montaña y quemar y quemar y quemar y sembrar.